No nos encontramos con dificultades, hay un stock adecuado de lo que es reposición de sangre y demás. Igualmente, siempre estamos abiertos a la donación continua. Los dadores se pueden acercar de lunes a viernes a las 7.30 de la mañana en el servicio de hemoterapia, en ayuna, pudiendo haber tomado algún líquido y se hace la donación, con lo cual nosotros vamos manteniendo el stock adecuado. Y periódicamente se hacen actividades, hace dos o tres semanas se realizó en una localidad cercana aquí, próximamente vamos a hacer en otra localidad acá de Necochea, se hacen actividades comunitarias donde se hace extracción y se va reponiendo para mantener siempre el stock suficiente. No tenemos problemas, pero sí mantenemos, esto se mantiene gracias a la solidaridad de la comunidad. ¿El hecho de que haya stock suficiente se debe a que disminuyó en estos últimos días el trabajo de cirugías programadas? No, en general el servicio trabaja muy bien y la comunidad también responde muy bien. Ayer, hoy igualmente se hace, están haciendo cirugías, hoy se hicieron 7 y bueno, se sigue trabajando, lo que sí tratamos de tomar los recaudos sanitarios adecuados. Pero no, se mantiene bien el stock y se van reponiendo en base a la respuesta de la comunidad, que la verdad que es muy buena. La solidaridad también encuentra un freno en este aislamiento para poder circular. En ese sentido, ¿hay alguna sugerencia para potenciales donantes que quieran llegar cumpliendo los requisitos al hospital? Lo que sugerimos es para el ingreso al hospital que se asistan con un tapabocas común y bueno, van 7 y media al servicio de hemoterapia. ¡Gracias!